episodio 7 de violencia 4 horas para lo de hacer a ver me arrastro por aquí con la silla un poco más madre mía ahí estamos ya cerca vale vale hay hay mis manos a ver un poquito así con el táctil del mando vamos a darle vale bien bien quemado esto ole vamos preocupada ¿dónde? ¿dónde está jessica? no, no está contigo jessica está muerta ¿qué? la ha matado Sam hay un psicópata en esta montaña que intenta matarnos a todos y te juro que cuando estemos a salvo y juntos voy a encontrar a ese cabronazo y le voy a arrancar las pelotas de cuajo Dios escucha el tío este al que te refieres me ha atacado te enseñó estos vídeos y en uno de ellos mataban a Josh se veía como era desgarrado por esa maldita sierra su puta madre ¿pero qué tupones está pasando aquí? aquí hay una puerta está cerrada ¿puedes abrirla tú? a ver vamos a abrir esta puerta la mochila me la llevo espero que no esté el payaso por aquí ni ningún otro ser desagradable ufff madre mía ¿qué pinta tiene esto? pero un segundo voy a elegir esta puerta a ver no, está sellada imposible vale pues me decido por esta vamos a sacar el tronco arriba ahí estamos venga bien venga ahora venga abrimos ole salimos sin ropa pero salimos joder tampoco es para tanto tampoco es para tanto chica ¿te has visto tú? si vas en toalla ¿qué estás haciendo? bueno es que creo que luchar contra maníacos asesinos en toalla no es muy apropiado ¿sabes? di que sí ostras la verdad es que Mike está hecho mierda uy 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 vale Sam se ha preparado para la guerra ¿un llanto? ¿en serio? vamos ahí ostras hostia lo sabía sabía que era él hijo de puta ¿cómo es posible? hostia está viva está aquí está aquí atrapada no me no me vale mira allí veo unas maderas que creo que podría balancearme vamos madre mía he de ver contra la pared oh me he equivocado tío voy a morir me cago en su vamos vamos uff menos mal que me da segunda oportunidad vale 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 podemos 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 vamos a hacerlo mierda 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 cojones por los pelos ostras ostras que no es la misma vale vale chicos me vas a disculpar que baje un poco el volumen del juego porque si no lo mismo no escucháis bien oh dios mío 600 pavos a la mierda ojalá valga la pena este top me iba ideal muy bien así me gusta vale bueno mira lo que voy a hacer va a ser esto vale y seguimos venga va madre mía como está el pezcal esta máquina esta máquina no hay nada que hacer bueno por lo menos de momento hemos salvado a emily a ver aquí dice a ver aquí un segundo ay pero es que claro aquí no se puede pasar a ver vale ahí veo esto si podemos llegaremos a una especie de ascensor el cual está roto que esto es lo de antes ¿no? o sea quiero decir aquí hemos estado antes con otros personajes me da a mí esa impresión venga a ver si a ver si encontramos una salida aunque no es muy seguro ir con antorcha por estos sitios esto está muy sellado pues imposible esto está cerrado me parece que voy a tener que coger el carro y arremeter contra la puerta esa porque si no a ver me dejo de dar vueltas a ver no sé por qué no va en línea recta voy a darle a esto a ver que hay aquí antes de coger el el vagón pista encontrar fotografía de minero en el reverso blasting crew preparándose para dinamitar los nuevos pozos minas del noreste el diciembre del 51 vale nada más que ver por ahí si me asomo por aquí me puedo encontrar con algo desagradable o con alguna pista curiosa que no hay vale pues vamos al vagón venga vamos a este no es es este de aquí y si lo levantamos ahí tiramos de la palanca vale 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 revienta la puerta y nos da peso a esta zona que no sé yo que que nos va a deparar ser bueno pues ser mal al ascensor vale superficie elevadora encendemos este esta torchilla y antes de mirar por ahí permitirme me cago en la madre esto que es vista encontrada máquina de fichar a ver fotografía máquina de fichar quiero verla máquina de fichar el lugar la mina así sabían los superiores de la mina cuántos hombres había dentro pero no hay tarjetas en la sección dentro de la actualización las tarjetas de fichar se extrajeron y la almacenaron en una caja fuerte en el manicomio vale bueno aquí hay un montón de pistas que no he tocado vale que voy a tocar uy que voy a tocar ahora mismo todas esas pistas porque a ver porque bueno estas son otras vale y aquí están todas estas que las voy a dar a leer vale pues vámonos a ya ya la zona esta de aquí y nos piramos venga 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 que que hay prisa que hay prisa porque porque ese fuego que ha salido antes ahí no me ha gustado mi pelo vale esto me cago en todo a ver hay que activar esto como lo vamos a ver como lo podemos hacer a ver me quiero subir a esta escalera por aquí vale bien vamos para arriba venga vamos para arriba Emily con dos ovarios ahí bien puestos vale bien perfecto hemos llegado arriba vale se toma su tiempo vale vale atentos eres idiota Emily eres idiota hay que reconocerlo a ver desbloqueamos me cago no 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 que asco que asco que asco adiós repugnante venga a ver a ver que nos encontramos aquí aparte de esqueletos si hay esqueletos es que ha muerto gente estos serán los mineros me imagino que coño ha sido eso vamos vamos empuja vamos eso es vamos venga va venga venga veo veo pistas veo pistas veo pistas cascos cascos de minero si señor veo más pistas vale 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 saltar saltar la escalera uff demasiado apurrao uff vamos dios me están estresando venga se cae en la escalera o no uff menos mal vámonos de aquí cuanto antes mejor chicos va 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 vamos vamos bien si si oye 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 ya biches ya biches puedo con vosotros puedo con todo venga va hostia hostias espero que estemos a punto de salir de este embrollo con emily por lo menos se lo merece se lo ha currado la verdad ella sola hostias oh se fue la batería vamanos continuamos uff que coño ha sido eso bueno yo con dos ovarios sigo para adelante sabes esto que es a ver claramente no estamos solos eso seguro venga activamos activamos ya la maldita ascensor eye vale creo que puedo bajar por aquí si no me equivoco podríamos podríamos llegar al ascensor y escapar por fin de esta zona vale por aquí no hay nada así que he de continuar por esta puerta que no me gusta ni un pelo pero bueno madre mía vaya sitio chaval no lo quiero no lo quiero ni en pintura este sitio joder tío si es que lo tengo cerquísima lo tengo cerquísima vale 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 esto que es imposible imposible subir esto bueno venga yo se que si hemos conseguido llegar hasta aquí tenemos opciones de salir a ver a ver más más cositas más pistas aquí hay algo ostras mira chaval pista encontrada fotografía del tatuaje cuando te haces el tuyo vez en serio mira quiero que fijaos en en qué cara de psicópata esa cara esa cara no me gusta ni un pelo venga va seguimos nuestro camino me gustaría poder correr con el personaje pero no nos dejan así que tenemos que ir al ritmo que que tiene este de andar y ya está es lo que hay vale por aquí se puede su puta madre venga va esto no lo hacemos nosotros hombre ya ves ok aquí no no hay salida hay mira ostras anda ha estado aquí abajo me da John de Hanna lo voy a dejar ahí y voy a ver la pista primero voy a ver la pista de de la foto esta se sacó el mismo día que Hanna se hizo el tatuaje y después el medallón de Hanna con un retrato de familia de la familia de Washington dentro no pudo haber caído aquí alguien tiene que haberlo rastrado hacia el interior de la mina por supuestísimo voy a ver esto el retrato Hanna lleva el medallón peculiar es el mismo que se encontró en la mina vale vale visto esto avanzaremos avanzaremos si nos dejan a ver esta puerta tiene pinta de poderse mover ahí vamos hola que fuerza tiene mil y ahora si me meto por aquí es posible si este es el camino hacia el ascensor el elevador y esta puerta es posible que se mueva vale si se abre si bien demasiado tranquilo ¿verdad? chicos esto no pinta nada bien a ver esto este mecanismo de aquí no se puede tocar ni nada vale pues aquí está el ascensor vale bien ya recuerdo el lugar de antes ok la pobre esta coja venga va venga para atrás ole la verdad es que esa cara de estreñida con esa cara hombre porque la situación no es para menos ¿y este quién es? hostia hostia no me puedo mover hostia tío impresionante se mueve solo el propio joystick se movía mierda 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 toma toma patada me cago en la mar tío golpe aquí vamos 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 malditos botones tío me estresan oh bien 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 uff toma cabronazo ahí quémate con tu propia medicina fuego ese es el tío que va echando fuego por ahí maldito grillado vale a ver ahora escondernos ya es una técnica que no hemos funcionado anteriormente en este mismo juego venga no puede ser tan listo tío no me jodas tío en este juego no vale esconderse pero si a este tío lo desmembraron ¿no? ¿cómo puede estar vivo? muy bien muy bien adivinasteis mi nombre en medio de todo este caos bien 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 ¿qué tal sienta? bien ¿qué tal sienta? ¿habéis disfrutado? ¿habéis sentido el terror? ¿la humillación? ¿el pánico? todas esas emociones las mismas que sintieron mis hermanas hace un año con una diferencia ellas no llegaron a reírse no 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 están muertas no sé si te has dado cuenta josh pero nadie se está riendo vamos 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 si esas caras tan largas venga un poco de adrenalina no hace daño a nadie y se os ha disparado a todos a cada uno de vosotros pum 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 espero que hayáis disfrutado de mi espectáculo fantasmagórico todo está calculado al detalle y una oportunidad perdida ha sido una delicia jugar a hacer el ciciritero de 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 vuestro miedo pabloviano todo ese core core como si no hubiera un mañana con cadáveres falsos dios son caros de cojones y sin poder repetir escenas no 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 para nada aunque para escena la vuestra tendríais que haberos visto las caras os lo habéis tragado todo hasta ya os josh por qué nos haces esto no te esfuerces no lo sabe ni él no tiene ni idea el capullo está tirado habrá dejado la medicación venga chicos la venganza es la mejor medicina estás muerto mike está enfermo que venga que me lo vais a agradecer cuando os convirtáis en estrellas de internet espera que podéis estar seguros de que esta joya será un bombazo querido público hay de todo amor no correspondido y hay hay sangre no hay suficientes discos duros en china para almacenar todas las visitas que tendrán está totalmente loco pero ¿qué mierda estás hablando descerebrado? jessica está muerta joder ¿qué? no me has oído jessica está muerta y tú pagarás por lo que has hecho jilapollas 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 madre mía este tío está totalmente zumbado vamos chicos en serio esto es de locos ¿sabéis? cállate ¿por qué le has pegado? ¿eh? ¿por qué tenías que pegarle? ¿qué me estás contando? tú has pegado a Ashley pedazo de idiota me puse muy nervioso no puedes pegar a una chica tío Chris hermano no soy tu hermano ¿a dónde vamos? ¿a dónde me lleváis chicos? te voy a encerrar hermano ¿qué? para que no puedas hacer tonterías hasta que llamemos a la policía venga ya yo no he hecho nada ¿lo dices de verdad tronco? un puto asesino eso es lo que eres yo no he sido Michael por favor escúchame tío no le he hecho daño a Jessica cállate ya hombre este está totalmente loco para tío cállate ya Chris vamos colega somos compañeros calla no digas eso vale no me escuches solo ves lo que quieres ver ¡estás tiempo! viejo no es mi culpa que no sepáis aceptar una broma espera ¿te he hecho daño? ¿sientes un poco de dolor? ahora mismo lo siento mucho muchísimo para ya para Michael lo siento tío no sabes lo mal que me sabe que le haya pasado algo a Jessica pero te juro te juro tío que yo no tengo ni idea de lo que le ha pasado cierra la puta boca cierra la puta boca Josh no te vas a liberar con discursitos no podemos llevarnos bien madre mía os juro que este tío no está bien de la chaveta no estamos para coñas no está bien no se supone que no tenía que ser de esta manera solo sois unos matones no podéis dejar a alguien pudriéndose así chicos aunque aunque tampoco tenéis lo que hay que tener para hacer nada al respecto anda para dentro tapale esa boca te lo digo muy muy en serio cállate uff vaya bueno en fin yo yo no sé a qué te refieres porque ya no tengo nada de qué arrepentirme odio dios mío vale ahora me atraís muy bien estate quieto tío sí 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 vale pero no no podéis atarme si me muevo mucho dios tío cariño déjame un poquito de espacio ¿qué hay que hacer para que te calles? no tan fuerte vale no tan fuerte vale como para no moverme huevos de plástico son la clave qué narices es lo que está diciendo es demasiado para mí había dicho estas cosas no nunca lo había visto así que hijo de puta qué hijo de puta Mike 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 ¿qué? ¿qué ha pasado con Jess Mike? ¿sabes qué ha pasado? no no yo yo no tengo un problema Mike no recuerdo haber matado a Jess por Dios en fin supongo que si la hubiera matado me acordaría ¿sabes? es tan dulce y probablemente tiene un culo de vicio cállate de una puta vez está enfermo golpear golpe golpear hijo de puta toma para hombre cálmate tío ¿qué diablos haces? iba tú ibas a dispararle solo le estaba tomando el pelo quería asustarle que probara su propia medicina ¿pero qué coño? podría haberlo matado relájate calma no me ha gustado hacerlo bueno al menos ahora se ha callado eso es verdad deberías ir al refugio ¿qué? ¿por qué? lo vigilaré hasta mañana no quiero que le golpeen tanto todo el tiempo no es justo creía que te estaba protegiendo sí bueno bien hecho tómate un descanso pero qué coño tío vuelve al refugio ahora tío ahora uy que raro estos están compinchados vale pues aquí acaba el episodio 7 me imagino que ahora entra el 8 no vamos a ver a esta vez al psicólogo ese que está totalmente colgado así que nos vemos en el próximo episodio de Until Dawn que será después de seguramente de otros otros gameplays de otros juegos que estoy subiendo y demás chicos nos vemos en la próxima no os faltéis chabas 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 y tú pagarás por lo que has hecho giligoñas Gracias.